Y las ex ministras del interior y de comercio exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Araos, son responsables del denominado baguazo. Así concluye un informe en minoría en el que además se sostiene que la negativa a derogar los decretos de la ley de la selva detonó el conflicto. Con un informe de más de 100 páginas, la monja Carmen Gómez y el nativo Jesús Manasés señalaron que las ex ministras Mercedes Araos y Mercedes Cabanillas, así como el Congreso de la República, son responsables de los hechos suscitados en Bagua el 5 de junio del año pasado. Para Manasés, esta responsabilidad se da debido al desconocimiento del gobierno de las comunidades indígenas y a la no derogatoria de los decretos a los cuales los nativos se oponían. El gobierno nunca tomó interés a los pueblos indígenas. Se ha venido postergando derechos de todo el tiempo. Desde ahí empieza con fuerza esa intención de querer despojar a los amazónicos, a los indígenas de su territorio. Y sucesivamente se ha ido implementando con el paquete de decretos legislativos que todo el mundo conocemos, que ha sido dictado e implementado por el actual gobierno. El informe en minoría se ha tomado todo el tiempo necesario para fundamentar con pruebas las conclusiones a las que han llegado, como la derogatoria del decreto legislativo 1090, conocido como Ley de la Selva, y el decreto 1064 que aprobó el régimen jurídico para el uso de tierras agrícolas. Las causas, hay raíces muy profundas, muy profundas, que están creando situaciones de problemática, de conflicto. Y básicamente es esta, de sentir que la protección legal del territorio de los pueblos indígenas está amenazado y se culmina la amenaza con estos decretos legislativos, de los cuales la comisión recomienda que sean derogados. Sin embargo, Gómez señaló que a pesar del informe, hay cuestiones que se deben seguir clarificando. De otro lado, y no menos importante, urge resolver la desconfianza entre el gobierno y los pueblos indígenas.